De Shakespeare al Chueco Suar, actores y empresarios apasionados ¿Te disgusta que repitan tus programas permanentemente? A la artista generalmente no le gusta Pero bueno, ahora hay mayor equidad Hoy nos remuneran por lo que hacen Creo que es innegable el trabajo que se hace por el arte Reglamentar la ley 11.123, derecho a propiedad intelectual Que estaba escrita hacía 73 años Y nunca había sido regulada específicamente para los actores Habla de la dignidad específica del actor A mí me parece buenísima la ley Yo creo que se han hecho muchísimos proyectos A los actores le han dado mucho trabajo A las productoras le han dado mucho trabajo A los técnicos le han dado mucho trabajo Después de ver a algunos actores Hablando de las reivindicaciones concretas Y los logros conseguidos Viene bien volver a escuchar las críticas Que disparó ayer el productor y empresario Adrián Suar Viste que en el periodismo uno se lo imagina Que decís, bueno, puede dar Que un tipo esté muy compenetrado con una idea política Y la defienda de muerte En el mundo de los actores Hubo una especie de sobreactuación Y hay actores que se la han jugado por nada Y se depreciaron muchísimo Y yo igualmente, me cuesta creer Por mi ideología, esa es una escena que se inventaron Para mí, yo voy a defender Sí, y no porque grites y te pongas así Significa que tengas verdad O que tu palabra Yo no puedo, me desgarro Por, basta, por la tiranía O te pasó que había algunos Que nunca habías escuchado hablar de política Y de repente era el Che Guevara El 80% Los palos de Don Polka Apuntaron a la cuestión ideológica Pero detrás de ello Hay temitas más concretos Como por ejemplo ¡Es una propiedad intelectual! ¿Te disgusta que repitan tus programas Permanentemente? Mira, mi etapa Pasé por todos los estados De disgusto, de bronca, de enojo De indiferencia A la artista generalmente no le gusta Pero bueno, ahora hay mayor equidad Hoy nos remuneran por lo que hacen O sea Por las repeticiones Sí, tanto actores Como la sociedad de gestión Del intérprete Que fue el derecho a imagen La propiedad intelectual Hoy Sagay Por supuesto, la Sagay Está muy protegido Los actores Es algo Algo que tenemos que estar muy orgullosos De lo que está pasando Toda la vida Pero ese punto de argento Es inolvidable Ah, sí ¿Qué de la vida al perro? ¡Qué alegría, qué alegría! Bien frenado, señora Lo importante Era el malogrado Rope ¿Qué de la vida al perro? Sigamos comprendiendo El recurso del dueño de Polka Me parece que hay algo más Detrás de la crítica A los actores Lo que creo Muchos actores Algunos habrán sido por dinero Se ha hablado Pero muchos otros No Porque no todo es por dinero Algunos sí Otros no Y yo siempre tuve una reflexión Desde mi mirada Digo ¡Qué raro! ¡Coco! Lo que siento Que la profesión del actor A veces es De puertas para adentro Uno trata de agradar A la mayoría A veces Muchos actores Por nada Y yo digo ¡Qué pena que no saben Defender sus propios intereses! ¡Qué pena que no saben Defender sus propios intereses! ¿Qué quiere decir cuando dice Agradar a la mayoría Puertas adentro Y de defender sus propios intereses? ¿Acaso está diciendo No le caigas mal al trompa ¿O te puede pasar esto? ¿No te desespera estar sin trabajar? No, no, no Porque sé bastante que estás sin trabajar Y estoy casi dos años ya Desde que te peleaste con... Recordemos que dijiste Gracias a los cambios de horario Que nos hicieron mucho más fuerte Como grupo A toda la publicidad También que tuvimos Que fue muchísima Bueno, a todos ellos Muchas gracias No vimos un peso Pero igual la pasamos muy bien ¿Te llamaron para trabajar? Después No, no Pero no Obviamente que no Voy a llamar Sentía mentirosa conmigo misma Si yo solo agradecía Y no podía decir algo Uno trata de agradar a la mayoría A veces Muchos actores Por nada Y yo digo Qué pena que no saben Defender sus propios intereses Yo creo que Que sí Que hay un compromiso Que uno tiene que tener Digo Yo no voy a mentir Para que el público Me quiera más o menos Y tiene que defender cosas Y tiene que defender causas Y tiene que luchar Y luchar por lo que Por lo que cree que es justo Y si es así Uno dice Bueno Yo voy adelante Y voy a apoyar Y por supuesto Que todo el tiempo Pareciera Porque claro El medio donde yo trabajo Quizás está más dominado Por el otro lado Por lo menos es lo que se ve Por los productores Y eso quizás Bueno, gente que piensa De otra manera Es evidente Que el tutor de ECO DE VILA Le está dando rienda suelta A su mentalidad empresarial Algo así como Lo que hace Seba Presta en Préstico Papi ¿Qué mi amor? Nosotros tenemos una esclava No mi amor Ramona prácticamente Es parte de la familia No tenemos una esclava ¿Y cuánto le pagamos? 12 pesos 12 pesos la hora ¿Y eso es mucho? Sí, claro Si trabajas 20 horas por día Sí, es un numerito Además tampoco es tan jodido Limpiar limpia cualquiera ¿Sabés? ¿Y por qué no limpias vos? Qué dulce que sos Por 12 pesos la hora Ni en pedo Dibujá Ejemplo exagerado Pero válido Para entender Cómo funciona La mentalidad empresarial Cuando el laburante Consigue algo Y hablando de empresarios Trabajadores Y reivindicaciones Venga ese vueltito Venga ese vueltito Infobae Info Show Lunes 19 de mayo de 2014 El canal Volver Deberá indemnizar actores Por las repeticiones El canal Volver Eso forma parte también Del monopolio Hay una corrupción Volver no paga nada Nada Y además tiene propagandas Eso es lo que Antes vos sabés que no había propagandas Y era curioso Porque repetían los programas Yo lo sé Porque la banda de Golden Rock La pasaron 758 millones Alma mía 2000 Claro Y vos sabés que antes Claro Pegaban un programa con otro Hoy tienen una publicidad De detergente Pero entonces estamos bien Sí, estamos bien Pero no les lleva mucho la publicidad Y ya está la ley La ley del intérprete Nosotros tendríamos que estar cobrando Por eso Está bien Nosotros estamos en hiperactividad Y todo bien Pero muchos colegas Que por ahí No tienen la posibilidad De estar trabajando en este momento Tendrían que cobrar Encima no es un sueldo aparte Es un porcentaje De lo que el canal Recibe por las publicidades Actuales Claro El canal Volver Deberá indemnizar actores Por las repeticiones Queda claro Podemos ver al lado Del artista que lucha por lo suyo Y podemos ver al empresario Que dice Feliz Día del amigo ¿Lo conoces? Sí Sí, lo conozco ¿Cómo es el personaje? Muy inteligente Y muy agradable Sí, lo conozco ¿Quién no le gustó De lo que hiciste? Desde el punto de vista artístico Eso no me aburrió Es muy frontal A la hora Y hay que agarrar Porque es frontal Si no le gusta nada Te lo dice Siempre con mucho cariño Y con mucho respeto Tras escuchar este conmovedor mimo Vale la pena levantar Más alto el telón Ahora dijo Pepe Soriano Que va a tratar de hacer Que los actores No jubilemos Como actores No como autónomos Nosotros no somos autónomos Sí Y bueno En eso está también con Cristina Porque eso es lo que tiene Cristina Que nos quiere a los actores Sí, sí, es cierto ¿Viste? Cuando en otra época Nos mataban Ni nos echaban Ella por lo menos nos quiere ¿Viste? No nos jubile Bueno, no Sí, sí, sí La política Pensando en esta palabrita Que dejó picando el chueco Hay actores que se la han jugado Por nada Y se depreciaron muchísimo Si de actores y orgullo hablamos Sé de uno al que jamás Podrán depreciar Creo que soy uno De los mejores actores jóvenes Que hay en este momento A mí me tiene miedo Creo que si me meten En una novela Tienen que echar a 10 Ocupo el lugar de 10 ¡Durísimo! ¡Durísimo!